Música Porque todo se encuentra mi canción Dibujada, dibujada que no siquiera llega para mí De la mañana, cae distancia en la vida De toda la estrella, como la voz de un choc de canta y puente y puente de ella Como la voz de un poquito de alegría Arpa de la guitarra, para todo el mundo subeo Como la voz de un choc de canta y puente de ella Porque, porque chale, chale en el corazón Muchísima vez Para que una alegría, para que una alegría Gente, que joye un disco de televisión Música 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 ¡Suscríbete!